hola que tal bien y hoy estamos con la segunda parte de RAS ONLINE que es un estilo de supervivencia en la mar, donde esta en una base de tiburones es totalmente salvaje el mar, muy fuerte porque queremos darle y vamos a construir el cofre, para guardar las costas de protección aquí no era mucho como el cofre de la mar y vamos a construir el cofre 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 femeninos salkhron salchron hacia los la hacia los hacia los salchron , la botella, la voy a poner para acá, inventario, me quedo con una palabra, y le ponemos a todo el color de vida. ¡Papalable! ¿Cuál es el problema? Falta. 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 ¿Qué dijiste tú que te hacía falta para la lanza? Ya la tengo. La tengo. La tengo. La tengo. La tengo ahí. La tengo ahí. La tengo ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.